Ahí hay una campaña que hemos tenido la campaña de hijos, hijas, adelante, con todo el fuego de Dios, buscando a seguir orando, a seguir clamando, así que no se olvide que, como mucho, porque ahora terminó la campaña y ya se fuman, ¿no? Hay que seguir, hay que tener constancia, el hombre inconstante en su camino nunca avanza, amén. De salud, la noche, la noche, la 29.56, la Casa Central o en la CBB Solano, los Lourdes, que hay cultos, 3 de la tarde y 7 de la tarde, noche 97, entre 8.42, los miércoles también tenemos 3 de la tarde en Solano y 7 de la tarde, entre los domingos 3 de la tarde, de 8.97, entre 8.42, arriba de libertaría cristiana Emanuel. Así que, hijos, los amo, los quiero, síganme, preparame, que ahí, preparame una prévica, que tenemos una prévica, podemos, la del domingo está en YouTube, ayer, la de ayer, los testimonios, no hay tanto para pasar, que hoy tengo un día de locos, que estoy en la calle, que estoy manejando, que los amo, hijos, con los benditos, a Uruguay, de la calle, que se sabe, al barero, vamos a Argentina, y pronto vuelvo para ayer, una de las mayores cruzadas de todos, que se espera, y va a ser el Lunapark para Cristo, amén, la de ayer, queremos organizarnos, así que totalmente gratuito, ya le vamos a pasar la fecha. Quiero, Toni, tirarme la prévica ahí, con todo, de la prévica de ayer en YouTube, está ahí, un abrazo grande, aguaste argentina, mi barra, mi barra, mi barra, mi barro, raura, tenemos todavía, que lo mejor de parte de hoy, que está por nosotros, de nosotros, trarios, con nosotros. Dios está en nosotros, los mejores países del mundo, los mejores que quieran. Y nos vemos muy pronto. Escúcheme todos los días. A partir de este momento, escucha un mensaje de salvación y bendición para su vida, a cargo del pastor Milad Soleimani. Milad Soleimani, del Ministerio La Casa del Alfarero. Deseamos que Dios bendiga su vida a través de su Palabra. Bueno, ¿quién hizo los milagros? ¿Cuántos aman a Cristo aquí? Levanten la mano. ¿Usted lo ama? Bueno, vamos a ver. Vamos a ofretar y a diezmar con alegría si lo ama. Dale un fuerte aplauso a las ofrendas de los diez noventa anoche. Abra su vida, el libro de hechos. Hechos. Hechos 5, versículo 1. La verdad, ayer, ayer la verdad, qué noche maravillosa. Yo los veía chamames. Y tenía ganas de meterme por ahí, por la pantalla. O sea, qué lindo que es estar liberado, hijo. Muchas iglesias muy religiosas que no tienen liberación y lamentablemente están más endemoniados que el diablo. Porque donde no se echa fuera los demonios, los demonios quedan adentro. Porque los demonios van a la iglesia. Si no, si los demonios no pueden entrar a la iglesia, ¿cómo hacemos liberación nosotros dentro de la iglesia? Los demonios entran. El tema es que lo echen. Si no lo echan, los demonios salen y entran adentro de los seres humanos. Donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, cuando hay libertad, todo es alegría, todo es gozo. Cuánto están libres, levanten de izquierda a la derecha y aplábanos a los que estamos libres gracias a la liberación. ¡Ay, alá, de Cristo, de Cristo, de Cristo! Hecho capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, o sea, vendió una casa. ¿Qué hace el cristiano que ama a Dios cuando vende algo? Diezma. Y dice que sustrajeron del diezmo cabiéndolo también su mujer y trayendo sola una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Pedro era el pastor de Ananías. Cuando Ananías le trae el diezmo, mire lo que le dijo el pastor. Quisimas gracias, Ananías. Así le dijo Pedro. Pedro le dijo, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajece del preso, de la heredad. Lo primero que le dijo Pedro, ¿Por qué le mendique a Dios? Hijo, cuando usted no diezma, a mí no me roba absolutamente nada, porque a mí no me da nada y yo no le doy nada. Cuando usted no diezma, le está robando a Dios. Y cuando usted diezma, le está dando a Dios. Y él es el que devuelve al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuánto le aplaume? Los que saben que es mara, en casa de Dios, puerta al cielo. Y dice el versículo 4, reteniéndola no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Aquí la Biblia nos enseña que Ananías dispuso poner a Satanás en su corazón para robarle a Dios. Dijo, cuando usted le roba a Dios, subiemos su ofrenda. Es Satanás que está operando en su corazón. Y le dijo, Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Escuche esto, escuche esto. Al oír Ananías, estas palabras cayó y expiró. ¿Qué significa la palabra expirar, hijo? Me murió. Viene un gran temor sobre todos los que loyeron. Levantándose los jóvenes, se envolvieron y sacándolos, los sepultaron. Ha dado un lapso como de tres horas. Miren lo que pasó a las tres horas después de que murió Ananías. Usted dijo que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. No sabía que ya era viuda. Su marido estaba muerto. Y Pedro le dio una oportunidad y le dijo, dime, mujer, ¿pendí que en este precio la heredad? Y ella dijo, sí en tanto, pastor. Y Pedro, en el versículo 9, le dijo, ¿por qué convenisteis intentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sepultarán a ti y al instante ella cayó a los pies de Pedro y murió. Hijo querido, hoy gracias a Dios no nos morimos por no diezmarlos. Si no vaya a saber cuánto estarían muertos. ¿Para qué dicen? Amén. Hoy por la misericordia de Dios, Dios siempre está con nosotros. Pero sí hay algo que se muere y es tu economía. Hijo, Dios no quiere que seas pobre. Dios no quiere que estés ahí luchando todos los días. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no avanzan? Y les hablo en todos los sectores, no es solamente para el pueblo, en todos. Previcadores, liberación, danza, el diezmar es para todos, no es solamente para el pueblo. ¿Sabe por qué no avanza, hijo? Porque lamentablemente le está robando a Dios. Y si usted le roba a Dios, imagínese que Dios antes mataba, Él decidió matar a Nia y Safira. Dios no lo va a matar ahora, pero su economía se va a matar. Hoy te pregunto como Pedro le preguntó a Safira. ¿Has vendido el tanto a tu heredad? Hoy te digo de parte de Dios, ponte a cuenta con Dios, comienza a enfrentar a diezmar y serás la persona más feliz y prosperada de la tierra, porque el que cree en Cristo y siembra, cosecha el 30, el 60, el 100 por uno. Dale un fuerte aplauso al Señor esta noche y ponte de mí, ponte de mí, ponte de mí, y llorar por mi gracia. Y escuchen los primeros. Estamos en la iglesia, no en un concierto, y vinimos aquí para alabar al Dios que es vivo. So I ask, ¿Aren you ready to give him a break? ¿Listo? Primero de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. ¿Hay alguien que viene por primera vez? Que levante su mano, por favor, si hay alguien que viene por primera vez. Denle un fuerte aplauso, le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez, déjenos sus datos, por favor. a nuestra hija que le va a tomar los datos. Bueno, vamos a pasar a la palabra de esta noche. Primera de Corintios 12, 12, leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu y el Santo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así tan que en Cristo, que por un solo Espíritu, todo bautizado en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a deber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, un solo miembro, sino mucho. Si digiere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no se nabe el cuerpo. Si digiere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no se nabe el cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero diga conmigo bien alto, pero ahora, más fuerte, pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Cierre sus ojos, por favor, y oremos al Señor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor Jesús, oramos en esta noche por todos tus hijos, Padre, declara tu palabra a cada uno de ellos, bendícelos, prospera, los cubre, los guárdalos, al 30, al 60, al 101, Padre, permite usted, ya ven, que si usted no prevista, yo no quiero ser el mensajero, utilíceme como una simple herramienta en sus manos, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones, desciéndan del alto cielo, el día que nos llegue la muerte, a cada uno de los que estamos aquí, en nuestros hogares, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar, en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre, amén, amén, que el pueblo dice, que el descavice, déle un fuerte aplauso a la mente de Dios, ¡Sí! ¡Venga! Mira tu hermano, somos uno en Cristo Jesús, dile, somos uno en Cristo Jesús, hijos, somos una familia, ¿cuántos saben que somos una familia? Vinieron a Jesús, y le dijeron, maestro, allá afuera está tu madre, y tus hermanos, que están preguntando por ti, mientras él estaba prevecando, y él te dijo, ah sí, sí, ya voy corriendo, no, él dijo, ¿quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos, son los que hacen la voluntad, de mi padre, y eso somos ustedes, y nosotros, somos la familia de Cristo, los que estamos unidos hasta la muerte, la tierra y después de muertos en el cielo, ¿cuántos le aplausos de los que estamos unidos? En la tierra y en el cielo, en la tierra y en el cielo, ¡apábanos, ¡ayalá! Hay que estar unidos, hay que estar unidos, hay que estar bendecidos, la iglesia tiene una cabeza, que es el pastor, y eso que dice, no, el pastor me está así, acá estoy, hermano, acá estoy, y eso que escuché por ahí, no, el pastor está allá, pero nosotros estamos acá, no, señor, el pastor está acá, está ahí, está allá, estamos en todos lados, porque está mi casa, y es la casa del alfarero, y son mis hijos, ¡manto le aplauden fuerte, hermano! Los que aplauden fuerte, los que estamos acá, están en todos lados, ¡amén! ¡Cérdala! ¡Oye! ¡Sataná, ojito, ojito, ojito el piojito, dile, dile, ojito el piojito, ¿eh? Claro, porque esa del pastor está allá, y acá estamos nosotros, matamos nosotros, ¡fuera, sataná! No se agarra el cara pintado, no se ande revelando, ¿eh? El pastor está acá, y todos los días sale, y ahora más, voy a empezar a predicar el pantallo gigante también, ¿cuántos le aplauden los que empiezan a predicar y a recibir liberación por pantallo? ¡Aplábanle fuerte, el padre de esta casa, ¿quién le habla? ¡Amén! ¡Claro, hijo! ¡Claro! El problema, el problema de todos los seres, no, no, no solamente, eh, eh, ahí, en todos lados, el problema es que se empiezan a volar, eh, si tú no estás acostumbrado, hijo, a las luces, a las multitudes, hijo, usted me conoce, ocho mil, casi diez mil personas en San Francisco Sorano, y yo bajaba, y me iba a tomar un jugo ahí, me iba a comer un choripán, yo no tengo problema, hermano, ¿por qué? Porque a mí la fama, ni fu ni fa, ¿cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque tengo los pies sobre la tierra, yo no tengo los pies volando, yo tengo los pies sobre la tierra, y sé que acá el único grande, y si Dios me usa y la multitud de bienes no es ni por mí, ni por usted, ni por nadie, es por la sangre de Cristo que tiene el poder, haré sea la gloria, la honra, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a la luz, que vive, que vive, Cristo, pero a muchos, se les vuelan los pájaros, dile a tu hermano, no se te huelen los pájaros, hermanito, hermanito, por favor, yo ya no necesito más al pastor, va y se pone su kiosco, y después empiezan a caer uno por uno, ping, 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 maldición, 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 ¿por qué? ¿Por qué le agarró el diablo? Le agarró el demonio, le agarró el espíritu inmundo, hijo, siempre tienes que en el mundo espiritual hacer las cosas bien, ¿cuánto dicen amén? cuando el mundo espiritual a ti te pica más el dinero o la fama, que lo que Dios te manda a hacer, ahí es donde viene tu caída, diga a tu hermano, que lo que te mueva sea Cristo, no el dinero, dile que lo que te mueva sea el Señor, porque la palabra se previca por amor, y si hacemos algo, lo hacemos por amor al Señor, y él después es el que provee todas las cosas, pero la Biblia dice que él da conforme al corazón de cada uno, y él conoce nuestros corazones, cuánto están felices, levanten de izquierda a la derecha, que tiene un corazón limpio y puro para Cristo, aplávale, 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 ¡porque los llaman al Señor! ¡Véjala! El problema es cuando ya te dan un cargo, ya se empieza a acomodar yo, ya no saluda nadie, porque ahora es el jefe, más de un poco hermano, bajá, le voy a decir algo, le voy a decir algo, el que más se cree en la casa del alfarero, ustedes los conocen, ¿cuánto dicen a mí? El que más se crea que yo soy el jefe, así esto, así lo otro, ay, vaya, corra, primero que a la gente se la trata con amor, dile a tu hermano, tráteme con amor hermanito, dígale, tráteme con amor, yo le enseñé a todos mis hijos, que el respetuoso es, por favor, diga conmigo, por favor, ¿quiere que le dé una palabra mágica? Por favor hermano, puede hacer esto, no, vaya a hacer esto, si hay alguien que lo trata así, usted me avisa, porque acá no es vaya, es por favor, hola, Dios le bendiga, ¿cómo está? sería tan amable, usted ve a alguno que se le está subiendo el chiflete, usted me avisa que yo se lo bajo enseguida, a mí me encanta manzar a los que se creen que son las gran cosas, me encanta, es la manza, es algo me decía a mí del mundo, es la manza loco, donde había un loco, ahora sí que vos sos loco, ¡bumba! Ahora te voy a enseñar a quien es más loco, el único loco, el único grande que se llama Jesucristo, cuanta y aplaude fue a este hermano, lo que sabe que el único grande es Jesús, 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 En el aire, FF Sion, Ahora, Inicio de Espacio Publicitario, Inicio de Espacio Publicitario, La vida es una combinación de ingredientes a tu elección, Lo que no puede faltar es tu radio, En esta primavera veinte a veintiuno, somos tu conexión con la felicidad, FM Sion, la radio más escuchada, Ahora usted puede ser parte de la programación de FM Sion, desde cualquier parte de Argentina y el mundo, desde cualquier parte de Argentina y el mundo, Contamos con banda ancha de alta calidad, siete líneas telefónicas a su disposición, equipamiento profesional para su comodidad, súmese a la gran familia de FM Sion. Ahora podés contactarte con la oficina de FM Sion, por WhatsApp, once treinta y siete sesenta y tres, cero tres noventa y nueve. Granja y carnicería La Esperanza, carnes de novillito y vaquillonas, achuras, embutidos, todo en cerdo, pollos, productos congelados y mucho más. Ventas por mayor y menor, granja y carnicería La Esperanza, horarios de atención, de lunes a sábados, de siete a dieciocho treinta, domingos y feriados, de ocho a trece horas. Te esperamos. En Avenida Eva Perón, ex ochocientos noventa y dos, número mil setenta y cinco, Barrio La Paz, Quilmes Oeste, teléfono, cuarenta y dos setenta, sesenta y seis noventa y uno, cuarenta y dos setenta, sesenta y uno cuarenta, entregas a domicilio, pedidos al WhatsApp, once treinta y cuatro cincuenta y cinco, veintitrés sesenta y seis, Facebook, Granja y Carnicería La Esperanza, Instagram, Carnes La Esperanza. Grupo Teleios, Grupo Teleios, Grupo Teleios, es el lugar perfecto para tus ahorros. Contamos con un experimentado grupo de asesores, para hacer crecer tus ahorros. Conocé más en nuestras redes, Grupo Teleios, o solicita información a contacto, arroba grupoteleios punto com punto ar. Teleios, es perfecto para tus ahorros. WhatsApp, once veintisiete ochenta y tres cero tres cero cero. Once veintisiete ochenta y tres cero tres cero cero. Grupo Teleios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que la seguridad y la tranquilidad, vuelvan a las calles de la provincia. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista cintos seis, juntos. Tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que no falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté del lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Lista quinientos ocho, frente vamos con vos. Candidato diputado provincial por la tercera cero electoral. Levasi, Nicoloteje y cuida a tu familia. ¿Qué es? Levasi es un alimento suizo cien por ciento natural. Contiene más de cuarenta y un nutrientes, entre ellos once vitaminas, once minerales y diecinueve aminoácidos. Levasi, alimento suizo cien por ciento natural. ¿Querés adquirir Levasi? Comunicate al quince treinta y tres noventa diez cuarenta y ocho. Elizabeth Panarello, distribuidora oficial de Levasi en la Argentina. Quince treinta y tres noventa diez cuarenta y ocho. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Llevemos diputados de izquierda al Congreso. En Buenos Aires, Guillermo Cane, diputado. Frente de izquierda, lista quinientos cuatro. Espacio cedido por la dirección nacional electoral. Sí, a la casa propia. Sí, a fabricar acá. Sí, a vivir su identidad como setecante. Sí, a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí, a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí, a la igualdad. Sí, a la educación pública. Sí, a la ciencia argentina. Sí, a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la caña. Sí, a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí, sí, re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, Whatsapp Sion, once veintidós noventa y tres noventa y nueve once. Delicias Juliet, cosas ricas hechas con amor. Desayuno, merienda artesanal. Hace tu consulta por Whatsapp al once sesenta y cuatro noventa y siete treinta y tres sesenta y nueve. Seguime para más delicias en Instagram, arroba delicias Juliet. Ok. En librería Emanuel, tenemos para ofrecerte, como siempre, lo mejor. Todo en regalería en general, lo que vos querés y buscás al mejor precio. Trabajamos con todos los medios de pago. En librería Emanuel, te ofrecemos promociones y descuentos especiales. Hacemos envíos al interior. Te esperamos de lunes a sábados de diez a diecisiete horas. Encontranos en calle ochocientos noventa y siete, número cuatro mil ciento diecisiete. Al lado del correo argentino, estación de Solano. Whatsapp al quince sesenta y siete treinta cero cero ochenta y ocho. Hasta aquí nuestros anunciantes. Fin de espacio publicitario. En el aire. FM Sion. El que más se cree en la casa del alfarero. Usted lo conoce. ¿Cuánto dicen a mí? El que más se crea que yo soy el jefe, así esto, así lo otro. Ay, vaya, corra. Primero que a la gente se la trata con amor. Dile a tu hermano, tráteme con amor, hermanito. Dígale, tráteme con amor. Yo le enseñé a todos mis hijos que el respetuoso es, por favor. Dile conmigo, por favor. ¿Quiere que le dé una palabra mágica? Por favor, hermano. ¿Puede hacer esto? No, vaya a hacer esto. Si hay alguien que lo trata así, usted me avisa. Porque acá no es vaya, es por favor. Hola, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Sería tan amable. Usted ve a algunos que se le está subiendo el chifrete. Usted me avisa que yo se lo bajo enseguida. A mí me encanta manzar a los que se creen que son las gran cosas. Me encanta. ¿Sabes cómo me decía a mí del mundo? El amanza loco. ¿Dónde había un loco? ¿Ahora sí que vos sos loco? ¡Bumba! Ahora te voy a enseñar a quien es más loco. El único loco. El único loco. El único grande. 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 Jesucristo. Manten y aplauden. El único fuerte, hermano. Los que saben que el único grande es Jesús. ¡Jesú, Jesús! ¡Cállalo! Es que amable, hermano. Lo que pasa es que cuando te chiflas por el cargo, por el cartel, por esto, ya te chiflaste. Yo, gente que se chifla y se empieza a creer la gran cosa, conmigo no va. Yo quiero gente humilde, hermano. Porque nosotros no somos estrella de Hollywood, hermano. Si yo hubiera querido ser artista de Hollywood, me hubiera dedicado a ser actor. A Kaisel, una película de Hollywood, ¿me entiendes? O sea, me llamaban y me decían, venga, venga, no, tomate la... Fui una vez nomás para predicarle a Will Smith, a Nicky Jack. Yo soy pastor, hermano. Yo no soy artista de Hollywood. ¿Me entiendes? El artista de Hollywood puede ser agrandado, puede ser asqueroso, porque está perdido, más perdido que el diablo. Pero los predicadores y los que somos del Evangelio tenemos que ser sumisos. Acá la única estrella que se llama Jesucristo. Usted y yo somos empleados. Agachamos la cabeza. Si Dios nos usa, gracias al amor y la misericordia de Él. Cuanto el aplauso de fuerte. Los que agachan la cabeza. Si no fuera por Cristo, no somos nada. Abraban, abraban, abraban. Al único grande poderazo. Cristo, 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 Cristo. ¡Vágalá! Díganle a su hermano, ¿por las buenas? Todo. ¿Por las buenas, todo? Es tan sencillo. Por favor, ¿cómo está? Bendiciones. Espérame, ¿me entiende? Es la amabilidad, el ser un cristiano. Porque somos una familia, hijo. Somos una familia, ¿me entiende? Y no quiero que ninguno se crea más que el otro. Porque yo soy, porque yo, porque él. No, no, no. No se crea nada, hermano. Si no somos nada. ¿Cuánto dicen a mí? El polvo hemos sido tomado y al polvo volveremos. Ay, le quería aclarar esto. El que más se cree ahí, va a ser el que en el cielo nos va a servir el café a todos. ¿Sabes qué le vamos allí? ¡Eh, pibe! Rapidito, vení a cabo, vení. En el cielo, anda, tráeme café. ¡Eh, pastor, ¿cómo es eso? Sí, la Biblia dice que el que más se cree en la tierra, y esto va para todos los predicadores del mundo, a todos los apóstoles, los evangelistas, la palabra profeta, los que más se crean, los superestars, esos sí entran al cielo, le van a servir el café a usted y a mí, porque el que más se cree en la tierra va a ser el servidor de todo en el cielo, y el más humilde en la tierra será el que más bendición reciba en el cielo. Y esto va para los hermanitos también ahora. Ah, hermanito, cuando venía en bicicleta, el hermanito lavaba, planchaba, con una mano le daba un plumero y con la otra pintaba la iglesia. Ahora Dios te empezó a bendecir. ¿Te dieron un auto? ¡No, ya vení! Agrandado como gasitita mojada. Ya atrás a la iglesia, remoleando las chaves, comiendo chile. ¿Qué haces, vieja? Hermanito, puedes limpiar. Ya se sigo. Comiendo, no ve que me compré un auto. ¿Y qué tiene que ver, hermanito? Compré un auto, dale gloria y adiós. Porque todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. ¿Me entiendes? Yo he visto gente de mucho orgullo perder todo. O sea, cuando tú permites que la vanagloria se te suba a la cabeza y te olvides que eres el hermanito. ¿Me entiendes? Fulanito. ¿Usted cree que yo no pose apóstol? Diga la verdad. Apóstol es aquel que edifica varias iglesias. Analicemos el apóstol Pablo. Edifica varias iglesias. Pone pastores. Tiene hijos espirituales. Y recorre el mundo. ¿Usted cree que yo tengo las cualidades de adjetivo calificativo en el mundo espiritual para ser apóstol o no? Dígame. No escucho. Dígame. A ver cuántos creen que sí. Levante la mano. Y que no levanta. No le acabo de decir. Tiene varias iglesias. ¿Usted me escucha bien o no se escucha? Pero vuelvo a repetir. Porque me parece que usted no me está escuchando. Apóstoles es el que tiene varias iglesias. El alfarero tiene como cinco o seis iglesias. Predicamos por el mundo. Tenemos treinta hijos espirituales. ¿Usted cree que esos son los adjetivos calificativos para ser un apóstol? ¿Cuántos dicen amén? Pero yo no me dolió el apóstol. Yo no, no. Yo soy el pastor. Soy el pastor milán suraimán. Y hermano, tranquilo. Tranquilo, cartelito. Que con el cartelito no come ni pepito. Acá se trata de que tengas el poder de Dios para echarme a la demonia y sanar a enfermos. Y que no importa nada más que prebitar las palabras. ¡Ay, no ya saben lo que sea en el que todo es Cristo! ¡Cristo! 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 ¡Ay, Alá! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Cristo vive! ¡A ver! El cartel que me presenta y dice que tal soy el presbítero de las asambleas, de la unión, de los arcángeles, de los serafines y de... Bueno, se me caen un demonio. No, no, eso va a llegar a ustedes. No, 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 no va. No va, ¿me entienden? Mucho, mucho... El problema del evangelio es que yo me vuelvo loco porque yo los conozco a todos. Están tantas estrellas, estrellas, estrellas. Mantén un poco, muchachos. Y si nosotros no somos nada, ¿cuánto dicen a mí? Nosotros no somos nada. Y gracias al amor y a la misericordia de Dios. Mientras Dios más te levanta y dale más la gloria a Él. ¿Por qué? Te vas a caer. Cualquier aspecto que tú tengas en la iglesia, desde el que limpia hasta el que barre, siempre dale la gloria a Dios, hijo. Ya llevo 22 años en este camino. ¿Sabes cuántas estrellas fugaces hicieron? ¿Por qué? Porque está adentro. Si Él no es... Yo no puedo... Cuánta es la gloria, el único que merece toda la honra y la gloria, o los siglos de los siglos que se llama Cristo. No, Cristo. ¿Qué sería nuestra vida si no fuera por Él, hijo? ¿Cuánto dicen a mí? Dale siempre la gloria a Dios. Si Dios te hizo un misionario, dale la gloria a Él, hijo, porque vas a volver a ser pobre. ¿Entiendes? Y Dios los subió a cargo. Y Dios te puso... Déjale la gloria a Él, hijo, porque tú vas a loco. Acá el tercero que le he dicho, yo los conozco. Oye, yo conozco a mi jefe. Dios es mi padre como el jefe para mi jefe. ¿Sabes? This is my boss. No, my English is not very good, but so soy. No, I'm afraid it is better. Entonces, déjame. Agarrando la iglesia un poquito, ¿eh? Espero toda la gloria de Dios, hijo. ¿Cuánto? Dios le va a dar todo. Levante la mano. ¿Sabe que Dios le va a dar todo? Yo le pido esto. Nunca pierda la humildad. Dile a tu hermano, nunca pierda la humildad. Nunca deje de vivir. Nunca deje de servir. Porque muchos dicen, Ahora yo ya no estoy para hacer esas cosas. Mirá vos. La parte, ¿eh? Siempre sigue ayudando. Siempre hay que hacer. Jesús dijo. Yo no vine a que me sirva. Yo vine a servir. ¿Cuánto tienen un corazón para servir hasta el día de su muerte? Que eso tendrá. ¡Ay, alá, jamás! ¡Grabos Dios! Adóralo conmigo, adóralo, 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 dile. Y a Él, alá, jamás. Por ti, Señor, por siempre a él, oh Señor, y a él se la glorirá, a él se la glorirá. Por siempre a él, oh Señor, y a él se la glorirá, a él se la glorirá, a él se la glorirá. Es un trabajo de toda una gran familia, que usted entra en esa familia. Lo amo con mi alma, hijo, cuídese, cuídese, no deje que Satanás haga lo mismo que él hizo en el cielo con usted. Cuídese, cuídese de los divisores, cuídese de los pecadores, de los murmuradores, cuídese de los chantas, cuídese, hijo. Pablo dice que fundaba las iglesias, Dios lo mandaba dos años, tres años a otro lugar, fundaba otra iglesia cuando otro pastor se iba. Así está siendo Dios conmigo, es el mismo Dios de Pablo, es el nuestro. O sea, los predicadores cambian, pero el Dios sigue siendo el mismo. Y antes Pablo mandaba cartas. Nosotros salimos por Skype, cuando dicen a mí. Estoy escribiendo cartas, estas prévicas, te estoy escribiendo cartas en tu corazón, te estoy aconsejando como él aconsejaba a su hijo amado, Timoteo, que le puso hijo amado. Cuando usted pregunta que era un padre espiritual, de ahí viene. Pablo le decía a Timoteo, hijo amado, ten cuidado con esto, con lo otro. Cuídate hijo, cuídate, porque el largo camino te espera. Y ahora cuando vuelva, ya estamos preparando. ¿Le digo algo? ¿No le va a decir nada a nadie? ¿Quieres saber o no? Por primera vez en 14 años, la casa del alfarero va a ser el Luna Park. ¿Cuánto le va a decir de la derecha al lado de mí? ¿Sabe cómo le vamos a poner? No le vamos a poner la casa del alfarero, lo vamos a pagar nosotros. Y le va a pagar usted y el pastor, dígale, nosotros y el pastor. No vamos a cobrar entradas, yo no cobro entradas. Nunca en los 14 años el ministerio cobró una entrada para entrar a un evento del alfarero, porque Dios me mete un raso que me arranca el cerebro. ¿Cuánto le llename? Vale como 20 mil dólares. ¿No vamos a pagar? ¿Tiene fe o no? Estoy hablando acá ya con la gente del Luna Park. ¿No va a 20 mil dólares? ¿Lo vamos a pagar? ¿Tiene fe o no? Lo vamos a hacer gratis para que todos los pobres puedan venir. El alfarero no cobra entradas. En la entrada ya la pagó Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le aplaude fuerte lo que sabe? Que todo se encargará el Señor. Aplau, aplau, aplau. ¡Aplau, aplau! Me parece, pronto vuelvo. Ojalá que sea diciembre. Estoy esperando. Usted sabe que yo quiero estar ahí. Ya hace 10 días que estoy saliendo a pantalla. Al fin de semana voy a volver a predicar. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios me lo demanda. Y si Dios me lo demanda, yo lo voy a hacer. En mi casa, en nuestra casa. La casa que Dios me dio, que Dios me mandó a fundar. Y si yo me metí por la pantalla, me metería. Ojalá que pueda ser diciembre, enero. Pero que estoy ahí, voy a estar ahí con todo el fuego. ¿Está preparado? ¿Está preparado? Póngate de pie, que quiero liberarlo en la última noche de cruzada. Ponte de pie. No mueva nada, por favor. No mueva ninguna silla todavía. ¡Ega, vea, vea, maja! Por favor, antes de adorar, dele un abrazo a su familia. Dele un abrazo a su familia. Y a su hermano de al lado también, dígale. Somos familia, hermano. Somos la familia del alfarero. Dígale, te amo con mi alma, hermano, hermano. A su hermanito que está al lado, dele un abrazo. Gracias, gracias por estar. Gracias por bendecirnos, por apoyarnos. Gracias por estar. Son diez noches en pantalla. Esto es único en el mundo. Siempre el alfarero marca algo diferente. No, no, ¿eh? ¿Quién hizo esto? La casa del alfarero. ¡El Dios! Pero lo amo, hijo. Lo amo, lo amo. A todos los hijos e hijas prebicadores. Los amo. A todos los que trabajan en la casa del alfarero. Llévense bien. Cuídense. Corte el chimerillo. Corte. Usted tiene que ser una persona espiritual, hijo. No se prendan la pavada. Enfóquese en Dios. Levante su mano a lo alto. Todo lo de multimedia, prepárense también para tomen videos de la plataforma, mirando hacia el pueblo, del segundo piso, fotos, videos. Vamos con la última noche de campaña. Levante su mano, quiero orar por usted. Sube el teclado, Isaías. Sube el teclado. Vamos a orar. Alcamado, Dios de calor y a Dios de amor y a Dios de misericordia. Gracias, Padre. Por la poderosa campaña que hemos vivido. Señor, gracias por permitirme escribir una carta al alfarero. Hola, yo vi a Pablo, pero a través de él. Cállate con hablar de la opción. Luz de los que la ropa del autor. ¡Ey, alá, es más, asfé, alá! ¡Cuándo más que el Señor ha mirado, a la vez la acabo para cada bandera. ¡Tú, bueno, no, no, no! ¡Venga por tierra toda más que su otro, no, 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 no. El corazón es cierto. De toda cosa parrada y gol débuta. De la gloria, del orgullo, del dinero, de la fama, de las tectopetas de esto. Se siente que el único garante empoderoso. César fue de Cristo, 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 Cristo. ¡Una Sp blah, una vez una vez! Sobre tu alma extirí bien tu corazón y tu familia. En el nombre de Jesús, amén, amén, y amén, levanta tu mano, y ahora el Señor, al que la honra, y ahora lo contó en cuanto vamo, la unidad con tu mano, y todo es de mi Cristo, por ti faré. Y todo es de mi Cristo, por ti fará, y ahora lo contó en cuanto vamo, la unidad con tu mano, y ahora lo contó en cuanto vamo, la unidad con tu mano, y ahora lo contó en cuanto vamo, la unidad con tu mano, y ahora lo contó en cuanto vamo, la unidad con tu mano, y ahora lo contó en cuanto vamo. ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Por siempre ayer! ¡Aleluya! 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 ¡Por siempre ayer! Un encuentro sobrenatural, con tu presencia, tu deseo, como el río de agua en el desierto de su calle estrella. Un encuentro sobrenatural, con tu presencia, tu deseo, como el río de agua en el desierto de su calle estrella, tu deseo, como el río de agua en el desierto de su calle estrella. Se ve tu presencia, y se ve tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Se ve tu presencia, y se ve tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Un encuentro sobrenatural, con tu presencia, tu deseo, como el río de agua en el desierto de su calle estrella. Levanta tus manos en esta noche, y se ve tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Aprende tu presencia, y se ve tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Un encuentro sobrenatural, con tu presencia, y se ve tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy, la quiero hoy, la quiero hoy. Un encuentro sobrenatural, con tu presencia, y se ve tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Un encuentro sobrenatural, con tu presencia, y se ve tu presencia, la quiero hoy. Un encuentro sobrenatural, con tu presencia, y se ve tu presencia, y se ve tu presencia, la quiero hoy. su amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad, exaltado, exaltado no seas más, en tu gloria, al mundo llenará, exaltado Dios, seas más, en tu gloria, al mundo llenará, exaltado no seas más, en tu gloria, al mundo llenará, exaltado no seas más, en tu gloria, exaltado no seas más, en tu gloria, al mundo llenará, exaltado no seas más, en tu gloria, Hasta aquí compartimos Desde Miami, Florida Estados Unidos Junto a los pastores Milad y Sabrina Soleimani Del Ministerio Internacional La Casa del Alfarero Nos volveremos a encontrar En nuestra próxima emisión Escuchanos todos los días De lunes a sábados A las catorce horas Por FM Sion La emisora de Dios Desde la ciudad de Buenos Aires República Argentina Transmite FM Sion Ciento